Amigas, amigos, empieza la época navideña y ya va siendo hora de comprar algunos regalillos para navidad y bueno, pues va a tocar una serie de vídeos ahora en el canal, estos próximos 8 o 9 vídeos en los que os voy a estar hablando de juegos de mesa que para mí son los mejores que podríais encontrar en diferentes categorías y en este caso me ha tocado hablar de juegos de mesa que son muy baratos todos estos de los que os voy a hablar hoy podréis comprarlos por bastante menos de 100 euros en total no me siento mucho más, voy a hablaros de cuáles son y así los veis, bienvenidos a la Mesa del Am Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la Mesa del Am, tomata, siento que os damos algo hoy vamos a charlar sobre esos 7 juegos de mesa que todos juntos cuestan menos de 100 euros por lo tanto nos va a salir a unos menos de 12 euros cada uno de ellos y voy a hacer una pequeña selección en la que voy a intentar cubrir varios espectros de juegos juegos que sean para dos, juegos que sean cooperativos, juegos que sean de enfrentamiento diferentes tipos para diferentes ocasiones vamos a arrancar con el primero si os parece guay y el primero que me gustaría hablaros es de Winter un juego que ha pasado un poco desaparcebido a lo largo de estos últimos dos años si no recuerdo mal, salió el año pasado y la verdad es que es un juego para dos jugadores que me parece genial en cajita pequeña y con un precio envidiable dentro de Winter los jugadores, vale, es un juego exclusivo para dos vamos cada uno de nosotros a tener como un tipo de hielo y vamos a tener que estar hielando uno de los lagos, vale, colocando nuestras fichas de tal forma que vayamos hielando ciertos puntos y luego lo que tendremos que intentar es ser el que más sobrevive al deshielo ya que cada turno lo que vamos a hacer es ir quitando cartas de hielo del tablero e iremos quitando también las fichas que vayan quedándonos sobre el tablero tenemos que intentar ser el último que se quede con fichas dentro del tablero un juego muy sencillo de jugar con un par de normas pero que realmente es muy rejugable y muy tenso a mi personalmente este tipo de juegos que tienen tan poquitos componentes pero que te hacen darles tanto a la cabeza me gusta muchísimo y con eso voy a pasar al siguiente juego que es algo bastante parecido también para dos jugadores con muy poquitas cartas pero que hace un verdadero juegazo con muy poquitos componentes dicho juego es el Hanabi Koji os he hablado varias veces del juego y a mi personalmente es uno que me gusta muchísimo y quería meterlo dentro de esta lista en Hanabi Koji los jugadores cada uno de nosotros vamos a ser unos señores que están... es que el tema es un poco turbio porque es tema de geishas y demás y se trata de que vamos a estar intentando generar influencia en 7 geishas que van a estar en el centro del tablero cada una de ellas va a tener un valor y un color diferente la gracia está en que vamos a ir jugando cartas de nuestra mano para ir haciendo como regalos ofrendas a dichas geishas para que nos ganemos su favor la gracia está en que al final de la ronda ganaremos si controlamos a todas las geishas o si superamos cierto número de puntos y al final de tres turnos, de tres rondas es un poco la recomendación del autor pues ganará automáticamente el jugador que más puntos tenga pero el juego está muy guay pensado porque tiene un sistema en el que los jugadores vamos a ir haciendo una acción por turno entre cuatro que tenemos y son cuatro acciones que vamos a hacer y siempre son las mismas o jugar una carta oculta o entregar dos cartas al otro jugador para que... bueno, cuatro cartas para que seleccione dos para quedarse y dos para nosotros o eliminar dos cartas del juego o darle tres cartas al otro jugador y que se quede con una y nos entregue las otras dos con estas cuatro acciones se hace un juego super tenso la decisión de qué cartas y qué acciones vamos a hacer en cada momento es muy dura y es un auténtico juegazo Hanamikoshi, eran los dos que quería poner un poco para dos jugadores de los que os quería traer hoy para darle un poquitín de voltecilla al asunto vale, estos son los juegos para dos específicamente luego también me gustaría recomendaros un juego cooperativo que en este caso no había metido ninguno y vamos a hablar de un par de ellos el primero sería el Pistas Cruzadas es un juego del que os he hablado muchísimo y es como el hermano pequeño de Código Secreto Código Secreto es otro verdadero juegazo he hablado varias veces de él aunque es un poquitín más caro y personalmente me gusta un pelín menos que Pistas Cruzadas aunque en Código Secreto jugamos por equipos y en este caso jugaremos todos juntos siendo un solo equipo lo que vamos a intentar los jugadores es que nos van a dar unas coordenadas del tablero y vamos a tener que intentar decir al resto de jugadores las pistas suficientes para que adivinen cuál es la coordenada que nosotros vamos a tener por poneros un ejemplo si nos sale en una de las columnas pelota y en otra de las columnas nos sale pierna podríamos pensar en fútbol, por ejemplo y podríamos decir fútbol como palabra para que intenten adivinar pero imaginaos que al lado de pierna también está deporte deporte, pelota y fútbol también podría ser entonces tienes que pensar un poco en exactamente cuál es la palabra que le das para que el resto de jugadores acierten la coordenada y no fallen porque, como os digo, este juego es cooperativo y ganamos todos si todos acertamos así que me parece sinceramente un juego muy guay este Pistas Cruzadas que quiero juntarle otro que también es cooperativo que también está muy guay y salió hace relativamente poco y me gustó mucho que se llama Regicide Regicidio, salió aquí en español de la mano de Debir y la verdad es que dentro de estos juegos de cajita pequeña que han sacado los Debir Pocket es personalmente el que más me gusta de todos en Regicide lo que tendremos los jugadores es que vencer a un mazo de cartas a una baraja de cartas del estilo francesa ¿vale? en ese juego lo que vamos a tener los jugadores es que tendremos todas las cartas que sean de palos a excepción de las figuras tanto las Jotas como las Qs como las Ks ¿vale? las Sotas, las Reinas y los Reyes y esas Sotas, Reinas y Reyes van a ser los monstruos contra los que nos vamos a enfrentar y nosotros tendremos que jugar cartas de una baraja de póker normal de tal forma que vayamos usando sus habilidades dependiendo del palo de la carta y del número será una habilidad más o menos fuerte para intentar vencer a dichas cartas las cartas tendrán pues los corazones nos curan vidas nos permiten recuperar cartas las picas hacen que el oponente tenga menos fuerza los rombos nos permiten robar cartas los tréboles pegan un golpe doble dependiendo del tipo de carta haremos más o menos daño o activaremos ciertas habilidades contra los jefes si conseguimos vencer a los 12 ganaremos la partida y hacedme caso que no es nada fácil un juego súper divertido con un arte muy guay porque al final lo deja de ser una baraja francesa pero con un rollete la más de chulo un cooperativo muy pero que muy original y hablando de esto quería hacer también otra recomendación aquí que es una recomendación que no hago nunca pero venía muy bien con este juego con el Resite y es que creo que una de las mejoras cosas que os podéis comprar para tener para jugar a muchos juegos es una baraja española o una baraja francesa sinceramente cuando hablamos de juegos de mesa y tal siempre estamos hablando ahí como de reimplementaciones de ciertos juegos como este propio Resite o como el Skull King o otros juegos que salen muchos de ellos de juegos básicos que se hacen con baraja española incluidos juegos como por ejemplo el plata que salió también hace mucho de la mano de de la mano de Brain Picnic que era como una especie de presidente el Resite es un juego que se puede jugar también en baraja española o en baraja francesa el Skull King es muy parecido a la pocha entonces sinceramente creo que recomendar comprar una baraja es más si tuvierais que comprar únicamente un elemento o solamente uno de los productos de esta lista yo personalmente os diría que os compraréis una baraja francesa o una baraja española porque hay infinidad de juegos de baraja española y de baraja francesa que muchos de ellos son muy pero que muy buenos algún día tengo que hacer un vídeo y un top sobre los mejores juegos de baraja francesa y española que estuve durante un tiempo viendo un montonazo de juegos para ver que hay verdaderas maravillas dentro del mundo de la baraja francesa y la baraja española algún día me animaré por ahora vamos a seguir dándole caña a estos tops porque así también veréis que en futuras semanas pues os diré jueguecillos para jugar con la familia para jugar en solitario para jugar en pareja tengo varios vídeos ya preparados para grabar durante estos durante estos próximos días también quería traeros otro cooperativo la verdad es que esta lista de jueguecillos pequeños está con unos cuantos cooperativos y en este caso uno de los mejores para mí de los más divertidos también para poder jugar con toda la familia sería el misión cumplida misión cumplida es un verdadero juegazo salió hace unos años de la mano también de Brain Picnic y la verdad es que me parece súper súper guay porque sabiendo jugar al 1 ya sabes jugar al juego aunque luego el juego no tenga nada que ver con el 1 ya que en el juego tendremos 4 pilas de cartas que iremos jugando cartas como os digo como en el 1 cambiando los valores y los colores de cada una de esas filas para intentar cumplir una serie de misiones que nos vendrán dadas durante el juego por ejemplo puede ser una misión que nos pida que todas las cartas sean rojas pues tendremos que intentar que todas las cartas sean rojas cuando lo cumplamos cumpliremos la misión y se revelará otra y así tenemos que intentar cumplir todas las misiones que nos propone el juego antes de que nos acabe el mazo de robo o algún jugador no pueda jugar carta un juego que os digo la verdad me parece la mar de interesante y que a mí personalmente de los últimos años es de lo que más me mola y encima con el precio que tiene que está a apenas 10 euritos y por último os quería recomendar algo un poco diferente algo de lo que pocas veces hablo aquí pero me parece que es un estilo de juego muy guay y que sinceramente a mí me ha acompañado durante muchos años en mi vida y en muchos momentos dicho estilo de juego son los Black Stories Black Stories es un tipo de juego que me he llevado muchas veces a viajes porque se puede jugar en el coche se puede jugar tranquilamente cuando se han tomado con los amigos en reuniones distendidas y me parece un producto la mar de guay te compras un Black Stories que tiene un montón de casos y con eso tienes para horas y horas de diversión los Black Stories son casos en los que normalmente una persona ha muerto o ha sufrido un accidente guay un caso por resolver y se os plantea un caso inicial como por ejemplo de repente David porque soy yo de repente David salió de su local de donde estaba grabando un vídeo para Youtube se giró miró hacia su derecha y acto seguido saltó por la ventana ¿qué vio David? entonces ¿o qué pasó? entonces la gente tendrá que empezar a preguntar ¿vio algo que le asustó? y el narrador solo puede decir sí o no el narrador sabe cuál es la respuesta de dicho caso pero lo único que puede decir es que sí o que no y el resto de jugadores tienen que intentar adivinar que eso lo ha pasado ¿le sucedió algo mientras grababa que le llevó más tarde a... sí por ahí vas bien sí entonces muy bien vamos a intentar indagar y tal la verdad es que está bastante guay los Black Stories son un tipo de juego que me mola mucho es cierto que solo se puede jugar una vez con cada grupo pero lo puedes rejugar con muchísimas personas y hay infinidad de cajas de Black Stories que parece que son la mar de interesantes y todos estos juegos que os he dicho ahora e incluso me entraría uno o dos más tenía por aquí también ahí como resquicios el Claim que me parece guapísimo o también el Hanabi todos estos podríais encontraroslos por menos de 100 euros en total bastante fácil y tenéis una selección de juegos la mar de maja por un precio envidiable cada uno de ellos a menos de 12 euritos yo no puedo apretarlo más si os digo la verdad poco más puedo apretar he estado mirando los precios de los juegos y a día de hoy los jueces de caja pequeña ya tienen un precio bastante considerable pero bueno todavía hay pequeñas joyitas por allí que están a menos de 10 euros también están a menos de 10 euros el Picnic y el Zumos pero por motivos obvios no quería meterlos en este canal pero también son dos juegos que están por menos de 10 pavos y que están la mar de majos y os lo digo yo que por algo los he hecho con todo esto espero que os haya molado esta selección muchísimas gracias como siempre por haber estado aquí viendo este vídeo nos vemos muy pronto en el próximo que vaya bien chao